Viva ¿Qué tal amigo? Muy buenas noches Hoy pues es 11 de agosto Domingo ya Prácticamente las 9.20 horas Y ya finalizando este día Mi nombre es Héctor Tlatemba y quiero agradecerles Nuevamente que estén Aquí en nuestra transmisión Y bueno también agradecerle a Juan Pablo que está aquí conmigo ¿Qué tal? Muy buenas noches A todas y todos ustedes Que nos siguen aquí en Puntos Suspensivos Con este Nuevo programa ya es el cuarto Que estamos realizando Y hablamos en la opinión Se llama el programa Ahora vamos a hablar De un tema muy importante Que pues está ahorita En el candelabro y está Muy fuerte Caliente Que es lo de la estafa maestra O como dijera Genaro Villamil La maestra estafa Que la verdad está Pues esto Con la situación De Rosario Robles Principalmente Lo que quisiéramos Abarcar en este programa O lo que a mi me interesa mucho Pablo y no si te parezca Es un poquito Analizar Que ha pasado con esto De la estafa maestra Como inicio Pero principalmente a mi me interesa Hablar con todos ustedes Y aprovechando que mi hermano Pues es abogado Nos explicará ¿No? Cómo son estos procesos Porque hay Mucha desinformación Este No nos queda No nos queda muy bien Claro Cómo está esta situación Realmente Jurídica De Rosario Robles Y si de verdad Hay posibilidades De que pueda Ir a prisión O si simple y sencillamente Son puras especulaciones Y realmente No es posible ¿No? Entonces bueno Quiero empezar diciendo Que el pasado 29 de julio La Fiscalía General De la República Recordemos Que ya es un Un ente nuevo A partir de que Llegó la cuarta transformación Ya dejó de ser la PGR Para ahora ser La Fiscalía General De la República Entonces este Pide El pasado 29 de julio Pide que se vincule A proceso A Rosario Robles Exsecretaria General De la CEDESOL Del 2013 Al 2015 Con Peña Nieto Y posteriormente A la CEDUBI Que fue ya Del 2015 Al 2018 Bueno ¿Qué pasó En estas fechas? Este tema De la De la Estafa maestra Inició De una investigación Política De los compañeros De Animal Político Es correcto Que la publicaron En septiembre De 2017 Sacaron un video Ahí expresaron Que 128 Empresas Fantasmas Un desvío De 8 mil Millones De pesos Que involucró A 11 Dependencias Gubernamentales 8 universidades Públicas Empresas Privadas Y más de 50 Servidores Públicos De distintos Niveles De gobierno El esquema Era el siguiente Ellos Otorgaban Contratos A las universidades En el caso Por ejemplo De la De la CEDESOL Otorgaron Contratos A universidades Estas Estas Asumían Tareas Que Finalmente No podían Llevar a cabo Entonces Subcontrataban A empresas Fantasmas O a personas Y ahí Se perdía El dinero Desde ellas Ya no sabían Qué había sucedido Con ese bar También Otra cosa De lo que Llegó a esta Investigación Fue que Si no eran Específicamente Empresas Fantasmas Que se otorgaron Ese dinero Sea A personajes Que no tenían Nada que ver Con el tema En cuanto Empezaron A investigar Se dieron cuenta Que había Estos contratos Incluso Hasta con Carniceros Edecanes Personas Que cuando Se llegó Con ellos Dijeron Desconocer Del tema Incluso Que ellos Nunca habían Firmado Nada Y no sabían Por qué Aparecían Ahí Sus nombres Como si hubiesen Recibido Este dinero Ese es El asunto Principal De la estafa Maestra Es un esquema Que logró Formar Rosario Robles Y que lo Implementó En Cedesol Y Y cuando Se pasa A la Sedubi Se lleva A su equipo De trabajo No, no es Sedubi Sedatu Sedatu Perdón Si, a la Sedatu Sedatu Se lleva A su equipo De trabajo E implementan El mismo esquema De trabajo Que es el que Ya les Platicé Es correcto Bien Hay una Investigación Como lo dice Héctor Desde Es que esta Situación Se desprende Desde el 2013 Y ¿Cómo? ¿En qué consiste Esta estafa Maestra? Que es lo Primero que debemos De analizar Se supone Que en Cedesol Por ser La Secretaría De Desarrollo Social Del desarrollo Y del bienestar Y que debe Combatir la pobreza Y el bienestar De los ciudadanos De la población Surgen diferentes Programas Para que el recurso Llegue y beneficie A la población Bueno Como El gobierno Federal Y sus Dependencias No tienen La capacidad Completa Al 100% De cumplir Con todos Los programas Y Satisfactoriamente Y cumplirlo Al 100% Estos programas Se logran O se cumplen Se supone A través De Ayuda De otras De otras Dependencias Que son En este caso Fueron Las universidades Pero todo Fue Planeado Fue algo Ya estratégico Están Involucradas De Comunicación Áreas de Comunicación Y universidades Públicas Tenemos Por ejemplo Que está Involucrada La Universidad Autónoma Del Estado De México De Morelos La Politécnica De Quintana Roo La de Chiapas La Televisora De Hermosillo Radio y Televisión De Hidalgo El sistema De Quintana Quintana Roo De Comunicación Social Telemax De Sonora Bueno A ellas Tú les dices Sabes que yo Lo que quiero lograr Es por ejemplo Llegar a tantos Adultos mayores Pero necesito Pero necesito Módulos Necesito Programas Necesito Lugares Etcétera Entonces Pero yo Como Como No lo puedo Con toda esa Infraestructura O con toda Con todos esos Programas No puedo Entonces A ti Te bajo el recurso Y tú te encargas De que De que llegue ¿No? Se cumple ese Propósito Entonces Estamos hablando De millones De pesos ¿No? De 700 800 900 Dependiendo De un millón Entonces Le entregan El dinero A estas Dependencias A estas universidades Y ellos Tienen que ejecutar Ellos se comprometen Sabes que Yo voy a cumplir Con tanto Porque hay convenios De colaboración Yo cumplo Con lo que tú Me estás pidiendo Y tú me pagas Bueno Pues antes de cumplir Se le otorgó Todo el dinero El 100% Del dinero Se les otorgó Y una vez Que tenían ese recurso Ahora ya Están obligados A cumplirlo Pero resulta Que ellos Manifiestan Que tampoco Podían cumplirlo Entonces dicen Bueno Como no lo podemos cumplir Entonces yo contrato Otras empresas A otras empresas Y es ahí Donde viene El esfalco Al erario Porque Contratan Empresas Que no cumplen Con todos Con todos los requisitos Para estar Debidamente constituidas O simplemente Son fantasmas Cuando entregan El dinero A estas A estas Empresas Fantasmas Pues simplemente Desaparece El dinero Y ya no hay Forma de rastrearlo De acuerdo A las investigaciones Que se han hecho Se tiene Que del 100% Que recibían El trato Era quedarse Con el 10% Y el 90% Entregarlo A las empresas De quien De quien De quien Eran Estas Empresas Bueno Se cree Se presume Que era De Pues de ellos mismos De De la autoridad De algunos servidores públicos Involucrados Que se volvían Que se adjudicaban Ese dinero Entonces ya Era un trato Ya estaba Hablado Con el representante Legal De cada De cada universidad Y con el director O el responsable Se había hablado Sabes que te toca A ti detajada El 10% El 90% Lo pasas Así era Como consistía Había oficinas Paralelas Operando Paralelas A Cedesol Y a Cedato Que eran oficinas Particulares Donde operaban Funcionarios públicos Que están detectadas Y aquí en la ciudad De México Esas Esas oficinas Esos predios Actualmente Están siendo Investigados Tenían oficinas Paralelas De Cedesol Y de Cedato Para citar A las dependencias Ahí lo citaban Y ahí acordaban Falsificar Ahí se falsificaban Los documentos Y se falsificaban Firmas Ahí En algunos Lugares Que se tienen Ya conocidos Es como Polanco Y Ansures Ahí es donde ya Detectaron algunas Emilio Zabatúa Que es importante Que hablemos De él Emilio Zabatúa Es la mano derecha El oficial mayor Es la mano derecha De Rosario Robles Ah bueno Pues él Atendía ahí en Polanco Era su oficina Privada Particular Y ahí recibía A la gente Y ahí se encargaban De ejecutar Toda la documentación La parte administrativa Bueno Dice La estafa maestra Involucra A 11 entidades Como es lo que tú Acabas de manifestar 11 entidades federales Como Banobras Que en aquel entonces Estaba a cargo Alfredo del Mazo Alfredo del Mazo Estaba al frente De Banobras Que actualmente Es el gobernador Del Estado de México Primo familiar De Enrique Peña Nieto Y otra Otra dependencia Por ejemplo Fue Pemex 11 dependencias Están involucradas En la estafa maestra La estafa maestra Consistió En que las secretarías Entregaban Millones de pesos A unidades Perdón A universidades públicas O dependencias De comunicación Y estas Se quedaban Con un 10% A lo que les acabo de decir Por hacer la transacción El otro 90% Era entregado A empresas fantasmas O irregulares Desapareciendo El dinero público De forma automática Bueno Así es como Empezaron a operar Desde el 2013 Rosario Robles Estuvo Hasta el 2015 Al frente De Cedesol Y después La pasan a Cedato Y se lleva Igual De la misma manera Se lleva A este Emilio Sabadura Se lo lleva con él Y ahora Empiezan a operar De la misma manera En el 2015 Al 2018 En Cedato De la misma manera Entonces Hay elementos Para la fiscalía De poder Este Vincular O señalar Imputar Imputarle a Rosario Robles Que ella es La principal Estratega En esta estafa Maestra La número uno Porque Anteriormente Al cambio De Este Del 2015 No se había detectado En Cedato Nada de esto Y después de que se va Ella ya En Cedesol Ya no hay registro De algo similar Entonces Todo lo lleva Rosario Robles Incluso Hay datos Que tenemos De 16 funcionarios De Cedesol 16 se fueron Con Rosario Robles A Cedato De esos 16 12 de ellos Firmaron en Cedesol Convenios Con universidades Por más de 2 mil millones De pesos Presuntamente Desviados A empresas Fantasma Luego Tres de ellos Nuevamente Firmaron convenios Con universidades Pero ahora En Cedato Y otros Cuatro Que no habían Firmado convenios En Cedesol Si lo hicieron Ya estando En Cedato Pero todos ellos Siendo equipo De Rosario Robles Si Hoy existen 6 denuncias Penales Interpuestas Por la auditoría Superior De la federación Este dato Es bien importante Porque de aquí Surge todo Y es El soporte De toda Ahorita Lo que se viene Existen 6 denuncias Penales Interpuestas Por la auditoría Superior De la federación Por las irregularidades Cometidas Primero en Cedesol Y después En Cedato Esto fue Como dice Pablo Desde el 2013 Y la auditoría De ese tiempo Hizo las observaciones Pero no más Hizo las observaciones A Rosario Robles Metió documentos Existen ahorita Actualmente 12 documentos Los cuales Ellos dicen La señora Si sabía Porque nosotros Le hicimos Y aquí están Los oficios Que se le entregaron En donde se reportaba Eso De conocimiento Si es correcto Bueno El delito Ejercicio indebido Del servicio público Ese es el delito Que se le está imputando Es de acuerdo Al artículo 214 Del código penal federal Fracción tercera Y también es vinculado Con el artículo 134 Constitucional Que habla Sobre vigilar Correctamente La aplicación De los recursos Ese es el delito Que se le está Imputando En estos momentos A Rosario Robles Hay Pablo Perdón Por ejemplo Y hay eso También aprovechando Que tú Lógicamente Es abogado Y que nos puedes ayudar En este lenguaje En lenguaje jurídico Hay por ejemplo Yo recuerdo También los compañeros Ahorita Los amigos Que nos están viendo Este Se llegó Información Por todos los medios En donde Se le acusaba En un principio O se decía Que se le estaba Acusando En un principio A Rosario Robles Por el desvío De recursos Llamado Por ejemplo Peculado Y enriquecimiento Ilícito Pero esto Que tú mencionas Es diferente Si Bueno Podemos entrar En el tema Ya de Del proceso O de De este procedimiento Que se le acaba De iniciar A esta A Rosario El chayo A chayito Miren El delito Por el que La están señalando La fiscalía Es un delito Menor Es un delito Que no requiere Privación De la libertad La defensa Puede Solicitar Por ejemplo Que un beneficio Que ella Este llevando El procedimiento Por fuera Y pueda firmar Puede estar Yendo a firmar Cada mes Cada mes Cada mes Y lo lleva Por fuera Porque el delito No es grave Ahora Pero si se puede Transformar Ese delito En cualquier momento La fiscalía Le puede decir Que se renombre Y se le da A otro Evoluciona Ese delito Y entonces Podríamos hablar De un Enriquecimiento Que se enriquece No de una manera Legal Y entonces Ya cambia Ya cambia Esa Esfera jurídica Ya no estamos Hablando de un delito Menor Ya es un delito Grave Aquí es importante Aclarar que tiene que ver Con las estrategias Jurídicas Que lleve Tanto la fiscalía Que es la parte Que está acusando Que está señalando Como la defensa Y es una guerra Jurídica Que va a entrar Y va a ser buena Va a ser muy buena Porque vamos a ver Un juicio De calidad Donde una fiscalía Realmente Si quiere presentar Pruebas Y si quiere Comprobar Que es culpable Y que es parte De ella De esta estafa Maestra Y la principal A ver Es decir Para entender mejor A ver Es decir Claro que hay Un desvío de recursos Y claro que hay Un requisimiento Ilícito Pero No están entrando Con eso La fiscalía No está entrando Con eso La fiscalía Está entrando Con lo que Tú mencionas Que es El ejercicio Indebido Ejercicio Ejercicio Indebido Del servicio Público Del servicio Público Ok Bueno Y es una estrategia Muy buena Porque si se hubiera ido Directo a la yugular La fiscalía O sea con un delito Alto Entonces Rosario No se presenta Rosario Robles No se hubiera presentado Como sabe Que es un delito Menor Y que puede pagar Una fianza Y salir Y llevar el asunto Por fuera Bueno Rosario Está acudiendo Esa es la verdad De la situación jurídica Ahora Vamos a suponer Que transformen Evolución Esta imputación Y ya sea un delito grave El que le estén señalando Entonces Es en base A las reformas Que hubo De que la corrupción Ahora ya es delito grave Pero anteriormente No era grave Y estamos hablando Que son hechos Que ocurrieron Antes de la reforma Antes de la reforma Que promovió El presidente Andrés Manuel López Obrador Entonces Entra La retroactividad De la norma Yo lo veo Como Abogado Veo que se puede Luchar en la defensa Se pudiera luchar La retroactividad De la norma Es decir Que la La ley En cuanto te cause Un perjuicio Se debe de aplicar Esa retroactividad Quiere decir Buscar la manera Que te beneficie A ti Como En este caso Como imputado Que te beneficie La norma Eso se llama Retroactividad Bueno Empezó a aplicar A partir del 1 de enero Del 1 de febrero Empezó a aplicar Pero yo Los actos Los cometí En el 2013 2015 2018 Y en aquel momento No era grave Entonces Yo quiero que se me aplique La ley Que se regulaba En ese año Que yo cometí El delito Y al no ser grave Entonces Sales bajo fianza Esa es una estrategia jurídica Que va a llevar La defensa O sea Digo Que yo lo digo Ahorita no tiene De mayor relevancia No es algo que Seguramente ya lo contemplaron Si lo tienen contemplado Porque es un recurso Que se lleva desde hace Desde años y años ¿No? En la retroactividad Entonces Por ahí es que Están manifestando Algunas personas En redes sociales Que bueno Al fin de cuentas A Rosario Nunca la van a encerrar No Tampoco No es cierto Porque Aunque sea delito menor Acuérdense que Allí Para que te puedas salir libre Tienes que cumplir Con tres Requisitos indispensables Uno de ellos Tienes que pagar El daño Que le causaste Al Estado Te van a fincar Una fianza Porque de ahí Se determina la fianza Tienes que cumplir Con una cantidad económica Para resarcir El daño Que le hiciste Al Estado Dos El daño Que le hiciste A la sociedad No solo al Estado A la sociedad Y tres La reparación Del daño Estamos hablando Que son cinco millones Por lo menos O sea Como fiscalía Le diría Sabes que es delito menor Pero por lo menos Págame los cinco Por lo menos Y si no Tú no los vas a pagar Los cinco Porque dices Que tú no eres La culpable Al cien por ciento Entonces dime Quienes son los culpables Por eso Aquí es una parte Importante Medular Porque te dicen Sabes que es que Peña Nieto No va a salir aquí Nunca Nunca va a salir A la luz Nadie lo va a señalar Y no va a ser imputado ¿Por qué lo dicen? Porque no hay un escrito No hay una prueba Hasta este momento Hay que esperar A que vaya avanzando El procedimiento Hasta este momento No hay una prueba Que diga Donde se vea Claramente Que Rosario Informó A su jefe Inmediato Que es Peña Nieto De las anomalías Que estaban ocurriendo En Cedesol Entonces lo que hace Lo que puede decir Peña Nieto En su defensa Es A mi nunca me informaron Yo nunca estuve enterado Falta ver lo que dice La Fiscalía ¿No? Porque hubo un procedimiento En 2013 Y 2015 Y ahí Perdón Ahí Pablo Por ejemplo Este Entendemos bien Que por eso Es que como estrategia La Fiscalía General Cambia ¿No? La acusación O más bien Sí Y Pues ya Entendemos Que mete como delito Del ejercicio Indebido De la función pública Esto quiere decir Justamente Y aquí es donde Tú nos puedes ayudar mucho Es que es Por omisión Por haber hecho Caso omiso Este Ante las advertencias O las supuestas advertencias Que él ya recibió Ni haber hecho Este Ni de prevenir ¿No? Evitar un daño El patrimonio público Puesto que se le hizo saber Entiendo yo Que por esta auditoría Entonces Partimos de ahí Eso es Eso es lo que Lo que Vieron este viernes Con el juez Sí Bueno Ahí ya le dicen Tú no estás ejecutando Porque Al parecer Los contratos Los convenios Que están firmados Vienen por su Por su Este Por su mano derecha Por Emiliano Entonces le dicen Ella dice Es que estos argumentos Que está manejando Ella ya los manejó En 2015 Cuando fue Creo que me parecieron Que la Cámara de Diputados Y expuso El por qué Sus colaboradores No debían No eran culpables ¿No? Entonces ella dice Bueno Yo no tengo nada que ver Yo no firmé Yo no dije Fueron mis colaboradores Es más Ni tenía conocimiento Pero La Este La La auditoría De la Federación Entregó 12 documentos De ese tiempo Ajá Que son los que está presentando La Fiscalía Donde por escrito Le notifican Y le informan A Rosario Robles Que sí Hay anomalías Que hay anomalías Y que las debe de atender Entonces sí fue notificada Sí estuvo enterada Y además de ellos Presenta la Fiscalía Dos testigos Dos testigos Que trabajaron Con esta Rosario Y que ellos mismos Bajo oficio Y de manera verbal Ellos están manifestando Que le informaron A Rosario Robles Entonces Hay una omisión Hay otro delito Que se llama Se le pudiera llamar Comisión por omisión Al no hacer nada Estás tú Permitiendo Al no Fíjate Al no hacer absolutamente nada Te están notificando Te están informando Del problema que hay En tu secretaría Y la acción Que haces Es omisa Comisión por omisión Y ahí Se te Se te Vincula De nueva cuenta Pero cambia El delito Se agrava Se le llama agrava Se agrava el delito Y puede Subir Aquí hay Que es A ver Para ir atendiendo O sea Las pruebas Que en este momento El juez Tiene que verificar En este caso Por ejemplo Son Según yo Hay dos ex funcionarios Que están O que van a rendir cuenta De la De su declaración En este En este hecho O sea Que ellos dicen Colaboradores directos De Rosario Robles Que ellos dicen Si Ella está bien enterada Y nosotros Dicimos a ver Pero también Esto que hemos estado hablando Que es lo más importante Y supongo que el soporte Que hay Dos Doce oficios De esta auditoría Y que Se le dirigieron A Rosario Robles Avisándole De esta situación Esto más Lo que se acumule Pero para entender Esto Y seguir con lo del juez El juez Esto es lo que tiene El viernes Y con eso Por eso Él dice Ok Doy dos días más Para que Comprobar Que lo que ustedes Me están diciendo Sea real O sea Estas pruebas Que ustedes me están diciendo Que existen Entonces Entiendo yo Que este juez Barre O ya revisó Sábado Vierzo Y domingo Estos oficios Que todo sea Cierto Y mañana Él define Que O cual es el segundo Bueno mira Para hablar de los testigos Ok Es José Antonio Orozco Que él es Exdirector De Geoestadística En Cedesol Pero además Se fue a Sedatú Con ella Y allá en Sedatú Fue jefe De la unidad De planeación La unidad De planeación En Sedatú Estuvo con ella Y en las dos dependencias En las dos secretarías Mediante oficio Le informa A Rosario De los problemas Que hay Pero él afirma Que de manera verbal También Es el primer testigo Colaboradores de ella Es cercano La segunda Es María del Carmen Gutiérrez Medina Ella fue titular De la unidad De planeación En Sedatú Y ella informa Que también Mediante oficio Y de manera verbal Le informó A Rosario Que había Anomalías En esto Lo que ahora Se le llama Estafa maestra Es importante Porque Cuando vas Preparando La imputación Ya Se le llama Elementos del tipo Los elementos Del tipo Quiere decir Primero que tengas La imputación Y que tengas Quien está haciendo La imputación Esa imputación La vas a sostener Mediante testigos Y mediante documentales Pruebas Que se va Se va reforzando Este señalamiento Directo Que tiene Rosario Robles Entonces Antes de presentarlo Ante el juez Este De control Tienes que tener Todos estos elementos Del tipo Y la fiscalía Ya los reúne Ya reúne Todos estos elementos Del tipo Bueno Resulta Que ahora Anteriormente Hablando de De la nueva forma En llevar El ministerio Público Llevar La averiguación Previa Que ya no es Averiguación Sino ya son Carpetas Con este nuevo Sistema Acusatorio Hay algunos cambios Por ejemplo Pues ya no Ya no tenemos Ya tienes que estar Forzosamente Representado Desde el principio Por un abogado Antes tenías Una persona De confianza Que te apoyaba No era abogado Para estar contigo Ahora no Por ejemplo El ministerio Público Determinaba Si 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 La averiguación Previa Se presentaba Ante el juez Y había Tres formas Te decían Sabes que Este El ejercicio De la acción penal El no ejercicio De la acción penal O la reserva Ahora no es así Ahora La carpeta de investigación Se presenta Ante el juez de control Y la fiscalía Presenta las pruebas Para que El que determine Si es vinculado Al proceso Es el juez de control Ya no el MP Y también tiene Tres formas Este Bueno Ahora creo que son Cuatro formas Que tiene de resolver El El juez de control Y es Prácticamente lo mismo O sea Si estás Si es el ejercicio O no el ejercicio Si o no Igual existe De alguna manera La reserva Pero se agrega Otra más Que es el Sobreseguimiento El sobreseguimiento Se llevaba En materia de amparo Que era por ejemplo En el caso De la estafa ¿Sabes qué? Se le acusa Por el desvío De cinco millones De pesos Cinco mil millones De pesos Y en la audiencia Llega Rosario Y te dice ¿Sabes qué? No Los cinco mil millones De pesos Están en esta cuenta Y los presenta Entonces Al no haber ya Delito Que perseguir Se le llama Sobrese Ya no existe El delito Y va para atrás Esas son Las cuatro maneras En que ahora El juez de control Puede resolver En esta primera audiencia Que es una audiencia inicial No se determina La culpabilidad Sino lo que se va a determinar Es si hay elementos Suficientes Para presumir La culpabilidad En este caso De Rosario Robles En esta primera audiencia Lo que tiene que hacer La fiscalía Es presentar Todos los elementos De prueba Que tenga a su alcance Para que Demostrarle al juez Que Rosario Robles Si tiene Si hay elementos Para determinar Que es culpable Que si actuó De manera omisa Eso es lo que va a ocurrir En esta primera audiencia Y que Se llevó Diez horas Diez horas La audiencia Se llevó Y en estas diez horas Que fue cansada Que fue tediosa Pues la La defensa De manera astuta Solicitó Que se Que se Se defiriera Para que se le diera Continuidad En otro día Porque Eh De manera Que se le diera Elementos de prueba En favor de su defendida Claro Por eso pidió Lo que se le llama Amparo ¿no? No No, no, no No, el amparo Es un juicio Totalmente aparte Eh, pero aquí no No, no, este No fue un amparo Aquí lo que pidió Es que se Se Pues pusiera Un otorgamiento de Es que yo Yo leía algo que Que pidieron como Otorgamiento de suspensión Este Provisional A Rosario Robles Estaban pidiendo Que Se le dieron Otorgamiento de suspensión Provisional A cambio Incluso que tuvieron que pagar Cien mil pesos Pero eso es por sus cuentas Y eso sí es en materia De amparo Pero eso es en relación A las medidas ¿Sí, no? Sí, en medidas Este Cautelares Que Este El juez de control Puede ejercer en contra de ella Pero no es el caso ahorita Si no Se llevó la audiencia inicial En esta audiencia inicial Se va a terminar Si es culpable No se va a terminar Su culpabilidad Sino la vinculación Al proceso Que hay elementos suficientes Para presumir Que puede ella Ser culpable ¿No? Entonces ¿Y en ese ahí Por ejemplo Pablo Ahí se puede Este Pedir O sea O de que depende Que ella incluso Este Tengo entendido Que si Si se vincula Al proceso Hay Este El peligro De que la señora Se pueda dar a la fuga Por ejemplo Ah sí Es un error grave Que cometió la fiscalía Porque al pedir Que se difiriera Y continuara Se dijo Que fuera para el lunes Pues tienes que pedir Medidas cautelares O sea Tú tienes que decirle Al juez Sabes que Ok La vas a diferir Pero yo necesito Que se Que le pongas Vigilancia Fuera de su casa Para estar al pendiente De sus movimientos Yo solicito Que venga a firmar Este Diario Puede ser una vez al mes Que venga a firmar Para que este No se dé a la fuga Yo solicito Que se le impida salir Y se le recoja el pasaporte O sea Una medida Precautoria ¿No? Una medida De precaución Que le está solicitando Al juez Pero la fiscalía Pues se durmió O sea Y se le barrió Sí Sí, sí, sí Se durmió Porque no solicitó nada Inclusive el mismo juez Lo manifestó Que sorpresivamente No La fiscalía No solicitó nada El lunes Se va a presentar Yo estoy seguro Que sí Se va a presentar Porque Está tranquila El delito Ahorita es menor Y sabe que con una fianza Va a salir Entonces Pues Al parecer Va a estar Va a estar Acudiendo Lo que Lo que va a ocurrir Ya el día lunes Que la audiencia Crece a las seis De la tarde ¿No? El lunes Se le va a dar continuidad Va a presentar Sus pruebas Está Rosario Pero yo pienso Que sí se la va a vincular O sea El juez sí la va a vincular La va a vincular Al proceso Y entonces Ella va a tener que pagar Una fianza Para llevarlo por fuera En el camino Astutamente La fiscalía Tiene que solicitar Que se reclasifique El delito Que ahora Se le acuse Por enriquecimiento ilícito Pero eso va a ser En el camino Del proceso Estos cambios Se van a ir dando Y tiene forzosamente Que haber Esa transformación Esa reclasificación Que es lo que nos explicabas Que precisamente Lo ves como una Buena estrategia Lo que hicieron Y que ya sobre la marcha Se va a poder Este Acusar con esto Del desvío De El peculado Pues el desvío De recursos Y el enriquecimiento Ilícito ¿No? Pero eso es Va a ser más adelante Se podría decir Que es Porque incluso Tengo entendido Pablo también Que mañana Termina Son como tres jueces Por lo menos ¿No? Jueces La chamba Del primer juez Termina mañana Es la audiencia inicial Sí El juez de control Ajá Él va a terminar Yo estoy casi seguro Que la va a vincular Que la va a vincular A proceso O sea Imagínense Que no la vincule No, no No podría ocurrir eso De verdad No podría ocurrir Tendría la fiscalía Que de nueva cuenta Buscar más elementos Para que Rosario Y 12 oficios Y 12 oficios De la auditoría superior De la federación Habíamos dicho Ahora Rosario Robles Esto es importante Que lo tengamos bien presente Estuvo del 2002 Y al 2015 En Cedesol Y del 2015 Al 2018 Estuvo en Sedato Los testigos Ya mencionamos Que era José Este José Antonio Y que era María del Carmen Los dos testigos Que están presentando Y que son Que son Indispensables En esta En esta averiguación Por cada Imputación Que tú Estás señalando En el sistema Penal mexicano Es necesario Que tú Lo fortalezcas Siempre Con dos testigos Es una regla En México Que por cada Señalamiento Que hagas Tú lo refuerces Con dos testigos Eso es algo Como que de ley ¿No? Entonces Lo podemos observar En este procedimiento Que la imputación Que se le está señalando A Rosario Robles Lo que hace la fiscalía Lo refuerza Con dos testigos Pero dos testigos Que están dentro De la organización De la estructura O que estuvieron dentro De la estructura De Rosario Robles Quiere decir Que la fiscalía Tuvo Tuvo que haberlos Sentado a ellos Haberlos llamado Imagínense En el banquillo Y decirles ¿Sabes qué? Tenemos nosotros Información Donde tú Pues vas a salir Culpable A menos de que tú Me digas Que no es tu responsabilidad Y entra a la negociación Sí A ver Por donde aparte Te voy a quitar la inspiración Pero es que eso Que entonces Es muy importante Porque antes ¿Qué sucedía? Antes lo que hacía La PGR Llegaba Y fabricaba Culpables No testigos Y entonces Amenazaba Les decía ¿Saben qué? Sabemos dónde viene Sabemos dónde está tu esposa Sabemos dónde están tus hijos Y tú vas a decir Que fue fulano Y esto Y esto Y que tú Estuviste Y tú lo viste O sea Por las buenas Por las malas O este Todo moleteado Pero ahí sales Y lo dices Entonces Fabricaban estos testigos Ahora no Este Este sistema Es decir Sabemos que es culpable Y lo que Estaban O yo entiendo Es decir Te podemos a lo mejor Regociar Es decir Reducir la sentencia Este Podemos tener ciertas Consideraciones Porque ellos van por un pez Más grande Claro O sea Sabemos que tú Estás involucrado Y es más Ese pez grande A ti Ya te está Ya te Ya te metió Ya te bajó Pues estás dentro ya Entonces Este Colaboras Negociamos Y danos la información Que necesitamos Porque vamos Hasta donde tope Y estos dos testigos Al parecer Acaban de decir Va Órale Yo hablo En contra de Rosario Yo menciono Lo que sé Y entonces Tú me das Beneficios a mí Pero La presentación De testigos En la parte penal A mí me gusta mucho Esto de la parte penal Porque juega Psicológicamente No solamente Es la estrategia jurídica Sino también Hay un juego Psicológico No conocemos bien No sabemos A ciencia cierta Qué es lo que va A testiguar El delito Ya ante el juez Ya en presencia El juez Qué es lo que va a decir Qué sí Qué no va a decir El testimonio Que va a decir Pero se presume Que va a ir En contra de Rosario Eso es algo Que le afecta Psicológicamente A Rosario Pero habría que ver Ya en el momento De desagarrar El testimonio Que diga Pues la verdad Es que no sé No vi nada Pero ya mientras Psicológicamente Ya jugaste Con tu contrario ¿No? Entonces Es una jugada Muy buena La que acaba De hacer la fiscalía De presentar A estos dos testigos Que son dentro Del equipo Estuvieron dentro Del equipo De Rosario Y influye mucho En las determinaciones Que pueda tener ella Bueno Hablando de Emilio Zabadúa Que decimos Es la mano derecha De Rosario Robles Es el operador El estratega El que se encargó De todo Bueno Él fue oficial mayor De la Secretaría De Desarrollo Social Y también De la Secretaría De Desarrollo Agrario Territorial Y Urbano La CEDATO Obtuvo el 19 de julio Un amparo En contra de la orden De aprehensión Que en este caso No fue una orden De aprehensión Sino más bien De que se le iniciara El procedimiento Que se le inició A Rosario Él interpuso Un amparo Y se le concedió Estamos hablando Eso fue El año pasado No Este año Fue este año Y se le concedió Cuando inicia La audiencia Inicial De Rosario Su defensa Señalan Ese Ese amparo ¿Sabes qué? Ese amparo Se le concedió No mencionan El nombre Pero se hace En referencia A este Emiliano Y le dicen Por esa razón Es que esta audiencia No se debe De llevar Y el juez De control Casi casi Le dice A ver Este abogado No sea usted Ignorante No tiene nada Nada que ver Con ese procedimiento Y esta audiencia Se puede llevar Se puede llevar Se puede llevar a cabo Sin ningún problema Entonces Lo sienta El abogado Y da inicio El procedimiento Pero actualmente Emilio Pues La está Si la está Librando Actualmente Ahora dice Se le acusa Por un desvío De cinco mil Millones De pesos Cinco mil Setenta y tres Millones De pesos El juez Tercero De distrito Concede En Chiapas Fíjate En Chiapas Fue donde se le Concedió Se le concedió Una suspensión Provisional Para que el MP No lo pueda Citar a comparecer No le pueda Confiscar sus bienes Ni judicializar La carpeta De investigación Para que tengan El dato El juez Se llama Felipe Sifuentes Servín Felipe Sifuentes Servín Fue el juez Que se encargó De darle Ese beneficio ¿No? Concederle Esa suspensión Provisional Ahora En dos mil Trece Este Se evadúa Firmó dos convenios Con universidades Públicas Desviando Ochocientos Ochenta y un Millones Del programa Cruzada Nacional Contra el hambre Que era de Cedesol En dos mil Dieciocho Firmó otro convenio Con un desvío De ciento ochenta y seis Millones Pero ahora En Sedatu Es lo que te Comentaba en un principio Lo que yo estaba Manifestando Están en Cedesol Y será La estafa maestra Se pasan a Sedatu Y continúa La estafa maestra Ese sería Yo creo que El camino principal Para vincular A Rosario Robles Como la principal Operadora De la estafa maestra Porque estando ella En las dos secretarías Es que se da El fenómeno De la estafa maestra Entonces No puede ser Que ella diga Pues es que yo no sabía Y mis colaboradores Hicieron lo que quisieron No 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 Porque no se hizo antes Porque solamente Cuando tú estuviste al frente Sucedió Entonces si hay elementos Para poderla vincular Es exactamente Un esquema Muy bien elaborado Muy bien trabajado Y como bien dices Y ya lo organizamos Desde un principio En las dos secretarías Se llevó Y en las dos secretarías La secretaria Cargada Rosario Robles Ah claro Si es ella Ahora Este Emiliano Sebadúa Tiene cuatro colaboradores Que son los que empiezan A ejecutar Son sus este Alfiles Los que empieza a mover Vamos a mencionar Quienes son Es Humberto René Islas Ahorita vamos a hablar Un poquito de él Humberto René Islas Que él fue El director De recursos materiales Sonia Angélica Zaragoza Que fue directora De recursos humanos Y Enrique Prado Ordóñez Que fue el director De adquisiciones Y contratos Ellos Que son colaboradores De este De este Este Emilio De Emilio Son los que Están involucrados Y son parte De la estafa maestra Bueno Se abrió un procedimiento En el 2015 Fíjense bien La La auditoría Superior de la federación Hace del conocimiento Hace de sol Sobre lo que está ocurriendo Sobre estas irregularidades Entonces Hay una Hay una área Interna De sedesol Donde Este Que se supone Que va a la par Que es de control interno Para hacer precisamente Estas Sus facultades Son hacer investigaciones Sobre estas Supuestas irregularidades Y que es la contraloría interna De la sed 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 Quien estaba Al frente En aquel entonces Y se le abrieron Cinco Investigaciones A A este Emilio Fue Cinco Dijo que no había Elementos suficientes Para determinar La culpabilidad De Emili Y de sus Cuatro colaboradores Obviamente Al hacer una Revisión De esas Carpetas De esas Resoluciones Se encontró Que Que hubo Este Hubo cargada A favor de ellos Que no hubo No fueron imparciales Y no hubo Mucha parcialidad Que Las pruebas Que se presentaron No fueron Catalogadas Al nivel Que se debían De haber tomado Sino que Les dieron Un nivel Mucho más bajo Entonces Al detectar Esta situación Se le inicia Un proceso A Mauricio A este Mauricio Razo Entonces miren Aquí les voy a leer Algunos datos Él fue Exdirector De quejas Del órgano interno De control En Cedesol Inició Una investigación En 2015 Para determinar La responsabilidad De Emilio Zabadur Los exoneró Por falta de pruebas Así fue lo que Él manifestó Realizó Cinco investigaciones Y en ninguna Encontró responsabilidad Administrativa A razón De que la dependencia Actuó En términos De los convenios De colaboración Esto Esto que estoy leyendo Es lo mismo Que dijo Rosario Robles Cuando se presentó En la Cámara De Diputados Y es lo mismo Que están manifestando Ante el juez De control Fíjense bien Dice A razón De que la dependencia Actuó En términos De los convenios De colaboración Hay unos convenios De colaboración Con estas universidades Y en base A esos convenios Es la manera En que actúa Cedesol Es la manera En que actúa Cedatu Y que no están Afuera De esos convenios Es lo que están Manifestando Ya Dos Ya no es responsabilidad De Cedesol Dices que Cedesol No tiene la culpa Si no es de las universidades Y de las otras Tendencias de comunicación Que son los que Ellos Se les entregó El 100% De los recursos Se les da a ellos Y ellos Hacen mal uso Al entregarle A empresas Fantasmas Y dicen Sabes que A mi no me tienes Que perseguir A quien tienes Que perseguir Es a las universidades Entonces Esa es la defensa Que están manejando Desde un principio Y es la misma Estrategia que manejó Mauricio Razo En 2015 La Secretaría De la Función Pública Anunció En octubre De 2018 Que sancionó A Mauricio Razo Con dos años De inhabilitación Por dar Carpetazos Sin justificación Legal A estas cinco Carpetas Pero eso lo anunció En octubre Y resulta que Si tú investigas De los funcionarios Que fueron sancionados Mauricio no aparece Mauricio no está Dentro de los De los sancionados A pesar de que Se publicó Se informó Que iba a ser sancionado Con dos años Pues no está ¿Por qué? Bueno Todavía no se sabe Esto también No informó Ni más político No se sabe Porque una vez Que a ti te dicen Que te van a suspender Que te van a sancionar Que te van a inhabilitar Pues también tienes El derecho Como todo ciudadano De apelar De inconformarte Entonces no sabemos Si hay inconformidad Por parte de él Si ganó O no ganó Lo que sí sabemos Es que se anunció Que lo iban a inhabilitar Y tú buscas Y no está inhabilitado O sea No está dentro De los servidores públicos Inhabilitados Ahora Miren lo que En julio Lo que informó Animal Político Dice De acuerdo Al último reporte Del 15 de julio Mauricio Razo Ocupa ahora El cargo De subdirector De análisis Y perspectiva Política De estados Y municipios En la secretaría De gobernación Adivinen con quién Con Olga Sánchez Correa Yo creo que este tema Habría que subirlo A las mañaneras Aprovechamos Para decirle Que Héctor A partir de lunes Va a estar De lunes Lunes, miércoles Con la ida Van a estar Ya en las mañaneras No Vamos a buscar Estar los tres días Ahí Que es Buena noticia Para Puntos expensivos Para toda la gente Que nos hace el favor De seguirnos Y de estar con nosotros En pendiente Pues vamos a estar Ya A partir de esta semana Así que Por ahí Siganos Vamos a estar Haciendo transmisiones Todo en directo Bueno Este tema Hay que subirlo Y hablar con Andrés Manel Parque Se pronuncia En relación A Mauricio Razo Que es lo que señala Animal Político Si es cierto Que está con Esta Con Sí Con la secretaria De Gobernación Que está con ella A razón de que Ya es que Andrés Manel Ha sido muy claro Toda persona Que esté involucrada Y nos cuida En un tema de estos Va afuera Entonces Si está Si está ahí adentro Yo creo que hay que hacer presión Para que vaya para afuera ¿No? No tenemos que No tiene nada Que estar haciendo ahí Y sería importante Y si la libró De verdad Y eso Pues bueno Que se comprebe Que el señor De verdad Nada que ver en esto ¿No? Pero es raro Ya hay una estrategia Mira antes de echar Andar un proyecto De estos De decir Mira Vamos a cometer un fraude Pero La manera en que lo vamos a hacer Va a ser de esta De esta forma Nos vamos a ir por este caminito Que la consecuencia Es que no nos puedan Este Vincular a ningún tipo De proceso Entonces lo vas planificando Cuando Se da esta resolución Que da Mauricio Razo Desde ahí Te das cuenta Por donde va la defensa Y va a seguir Hasta el día de hoy Entonces Es bueno Porque ya se destaparon Anticipadamente Y en la fiscalía Estoy seguro Que hay abogados Bastante buenos Pues ya tienen conocimiento De esta defensa Que están implementando Y que la pueden echar abajo Rapidísimo Porque Hay un tema Muy importante La legislación La ley te marca Que si tú recibes Un 100% De recursos Tú no puedes Entregar Ese 100% De recursos A otra empresa Está prohibido Por él Y es el 50 El lugar del 50 Más uno Es el 50 Minos uno Es decir El 49% Solo el 49% Tú puedes entregar Si no entregas Si tú entregas Más del 49% Estás infringiendo La ley Es ahí donde Van a atacar Porque ¿Qué era lo que hacían? Te van a decir La razón ¿Qué les dices El 100%? Sí Del 100% Que era lo que Estábamos hablando Hace rato Del 100% Que recibe La universidad Se supone Que legalmente Jurídicamente Oficialmente Ellos Se entregan El 100% A la empresa Está prohibido A la empresa Fantasma Pero se detectó Que eso va a votar Más adelante Que no entregaban El 100% Como están diciendo Sino se quedaban Con el 10 Y entregaban 90% Sea cual sea Prohibido Tienes que haber entregado El 50% Minus 1 Es decir El 49% De esos recursos Lo que En los hechos No ocurrió Entonces tenemos Ahí ese tema Bastante Bastante bueno ¿Quieres comentar? Vamos a hablar Sobre los comentarios No sé si se puedan ver Todos A ver si Está Eli Sánchez Saludos 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 Fíjate que he leído Muchos de esto Muchas personas Que comentan Ese pared De que De que no va a pasar Nada Que incluso Es una estrategia De Andrés Manuel Sobrador Como distractor Y todo Que es para que La gente diga Ay Andrés Manuel Está haciendo algo ¿Tú como ¿Cómo lo ves? No a mi si me interesa A mi si me Me llama mucho la atención A mi me gusta La materia penal Y Como cuando vemos En la televisión En las películas De este tipo De este tipo De casos De series Exacto De series Como hay una verdadera defensa Como hay una verdadera fiscalía Hay un juez Que es honesto Y los juicios Son buenos ¿No? Se confrontan Yo pienso Que este Este juicio De Rosario Robles Va a ser algo así Va a ser uno De los primeros Juicios Reales En México Y que va a dejar Un antecedente Importante En nuestro país La fiscalía Tiene El objetivo Claro De que Se le deben Impuntar Estos delitos A los responsables Y que tienen que pagar Por ellos Entonces El objetivo Claro Lo tienen Y van a estar Trabajando duro 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 Y la defensa Llevó Seis abogados Rosario Robles Fue acompañada De seis abogados Fue acompañada De sus hermanos Fue acompañada De su hija Que estuvieron ahí Con ella Apoyándola Moralmente Juríicamente Y entonces Están trabajando También ellos Fuerte Y es que Lo están pintando Como una persecución Política Entonces Este Pues mira Son muchas Muchas las trampas Muchos Los engaños Que tienen Estos periodistas También el PAN Yo Vuelvo A reiterar Que estoy Completamente seguro Que hay toda una campaña Hay unos que le llaman El golpe blando Hay toda una teoría En ese Que se ha implementado En otros países Pero este En contra de Andrés Manuel Lo cierto Yo nada más Como lógica Como siempre De ciudadano A pie de raso Digo Andrés Manuel Hasta el día de hoy No se le ha comprobado Ningún acto de corrupción No No es una persona Deshonesta No tendrá por qué Serlo ahora Y lo cierto Es que No vemos Ni siquiera Metida ahí su mano O sea Bueno Por eso también Desde hace tiempo Ya lo dijimos Y empezamos Un programa También así La Fiscalía Este General de la República Es un ente Autónomo Es decir No tiene No tiene Ingerencia En nada Andrés Manuel No tiene Ni por qué hablar Les Él ha dicho Yo ni siquiera Les hablo Ni nada Él presentó La primera vez Ahí a Gertz Malero Y este Dijo Es la primera Que ya está aquí Quedó hablado Por teléfono Con él Dice En una sola llamada Entonces Realmente Aquí lo que estamos Viendo Es como Ya cada Ente Cada uno Empieza A girar Y a tomar Su propio eje Y a trabajar Es muy interesante Mira Tenemos Se supone Que si tienes Una muy buena Defensa Y errores Por parte De En este caso De la Fiscalía Y sale libre Tu defendido Bueno Estamos hablando Que el abogado Se supo mover Jurídicamente Supo Aplicar La normatividad Y bueno Salió libre Cuando la Fiscalía Hace un buen trabajo Y te señala Y te encuentra Y te presenta pruebas Bueno Ni modo Estamos hablando De procedimientos Limpios Blancos Donde el juez Te dice Si o no Eres culpable En México Esto no ocurría En México Y más en el sistema penal Es pura corrupción A los jueces Principalmente Los jueces Se dejan llevar Por la compra ¿No? Económica Acuérdate Esa frase También tan famosa Que el mismo Peña Nieto Le dice A Rosario ¿No? Cabe Certe De lo que Estás diciendo Que le dijo No te preocupes Rosario No va a pasar Nada Aquí en México Donde no pasa nada Y bueno El día de hoy Estamos viendo Que es diferente Tenemos La situación De Duarte Que quedó Ya para La Fiscalía Este De Federal Ahora Tenemos el tema De Collado Collado De Collado Tenemos El de Este El del Director de Pemex Que ya detuvieron A su mamá Y ahorita La estafa maestra O sea Van saliendo Y van saliendo Y van saliendo Esto la verdad Es que no había ocurrido Con Con El tema De la estafa maestra Se hizo público Porque fue gracias A esta investigación Que hicieron Sí Que hicieron ellos Salió a la luz Se inició Un procedimiento Interno Donde estamos Acabamos de mencionar Que fueron exonerados Este La Auditoría Superior De la Federación Intentó Y no pasó Nada Pasó de noche Como si nada Y entonces Ahorita Ya que está El nuevo gobierno Con esta Fiscalía Con que es manejo Pues ya inicia Ahora sí Por primera vez Un procedimiento En contra En relación A la estafa maestra No había ocurrido Eso no sucedió En todo el periodo De Enrique Peña Nieto Entonces Ahora que está sucediendo No es que sea Una persecución No es una cacería Lo que pasa Es que ahora sí Están actuando Como tú dices Las instituciones Ahora sí Están trabajando Y eso a mí Me parece Bastante interesante A mí Positivo y bueno Positivo y bueno Yo quiero seguir Muy de cerca Este juicio Yo les recomiendo Que también estén Muy de cerca Para ir viendo A detalle Cómo se va desarrollando La audiencia Cómo se va llevando En esta primera audiencia Que se llevó El jueves Ahí empecé a leer Paso a paso Cómo fue el juicio Lo que Presentaba La defensa Y lo que presentaba A la fiscalía La defensa Tuvo como dos actos Muy buenos Donde metió en jaque A la fiscalía Y le preguntaba Bueno a ver Tú me estás imputando Pero dime De parte de quién Dime cuánto fue Dime dónde fue Dime todo esto O sea dímelo todo No nada más Me lo señales Y la fiscalía No traía los datos Entonces se suspirieron Como tres horas Dijo a ver Aguántenme tantito Este Tiempo fuera Y van a chicar Y regresan Y bueno Ya presentan la información Esto es bueno Porque también Naces trabajar A la fiscalía No nada más Es presentarme La denuncia Y enciérrame Porque eso también sucedía O sea Si era una orden Del presidente Aunque fueras inocente Te refundían Entonces el día de hoy Entonces el día de hoy No es así No nada más Es porque la fiscalía O jefe manero Se le ocurrió Ya me van a entambar No, no, no Lo tienes que comprobar Y no solamente Es comprobarlo Ante el juez Sino la opinión pública Porque la opinión pública Está al tanto Está al tanto de este juicio Entonces no nada más Es llevar el juicio Por llevarlo Sino tienes que tener Los argumentos Y los pelos en la mano ¿No? Bueno, continuamos Este Ramón ya nos hizo hablar Mucho del punto Guillermo Está bien, está bien Está bien, está bien Ramón Dice Guillermo Caballero Lick A mí la alcaldía Tlalpan Me hizo una estafa Con lo de la jornada Notarial Bueno, las jornadas Notariales Sí se llevan a cabo En la alcaldía Pero es un trabajo Conjunto con Ciudad de México Dice Desde hace tiempo Se pagaron Los derechos Para el testamento Y ese día Que no dicen En qué notaría Acudir Ya debo dar Por perdidos Esos 400 pesos No, no No debe de ocurrir eso Yo lo que recomendaría La alcaldesa Atiende miércoles y viernes Tiene audiencias públicas De 8 a 10 de la mañana Yo diría que hablaras con ella Para que esté enterada Y le dé seguimiento Sí, párate un poquito temprano Y caerle acá Porque es un tempranito ¿No? De 8 a 10 Carmen Muñoz Nos manda saludos Marisela Chávez Saludos Marisela Que estaba viendo Angélica Navarro También Saludos Angélica Saludos Saludos Floselo Muñoz Es importante Que se modifique El nuevo sistema De justicia penal Que solo sirve Para dejar Indefenso a la víctima Y protege A los delincuentes Saludos a Oscar González Oscar Martínez Fabi Luna Saludos Fabi Gracias A Rafaela Cruz Silvia Montal Le concedió a Emilio Una suspensión Una suspensión provisional Ya mencionamos Quien fue Y en donde está Dice Mario González No No a las marchas Viva Obrador Bueno Algunos de los comentarios Que tenemos Hasta ahorita Este No se si quieras agregar Algo mas Hector Pues no Principalmente Lo que tu ya decías Este Era importante Para mi Debido a que Vemos que Los diferentes Mesios Masivos Y algunos De internet También No O se desinforma Se mal informa Este O de plano Con toda la intención Pues dicen las cosas A su modo Y a su conveniencia No Hay que Hay que ir Desminuzando bien Esto Y era importante Que Lo pudiéramos Entender todos Por eso Aprovechando Que tu eres Experto en la materia Que se ha robado Nos pudieras explicar Pero no nada más En términos En cuestiones De que Pues la ley Va cambiando Las reformas Que es muy bueno También Este Esta impartición De justicia Está cambiando Y Pues este Todo va Bien caminado A esta puerta De transformación Y bueno Todos los datos También que Pablo Nos acaba de comentar Y que es lo que hace Esto Pues a nosotros Si piensas De tener conocimiento De las cosas Que está pasando Y estar alertas Estar al pendiente Hasta ahorita Que tu ya lo mencionas Hasta No se si esto Es por ejemplo Este tipo de De eventos Sea en la puerta Cerrada Puerta abierta No son públicos Pero por ejemplo Es interesante Estar ahí Y ver Que es lo que presenta Este La defensa El abogado acusador O el que está representando A la A la FGR ¿No? FGR A la fiscalía ¿No? Y ver O sea Estar constantemente En este tema Y en otros tantos Al pendiente ¿No? Dar un seguimiento Si los medios de comunicación Llegaron desde un día antes Es decir El miércoles en la noche Llegaron algunos medios De comunicación Para esperar el momento En que llegara Rosario Robles Como ya sabemos La manera en que se maneja esto Como son los Los medios de comunicación En este caso Rosario Robles Con su defensa Determinaron en que momento Llegar Cuál era el más adecuado Y se sabe Ya por Por tiempo Por experiencia Que pueden llegar mucho Antes de la audiencia Para que no los captes ¿Qué hicieron los medios de comunicación? Pues desde el miércoles Desde el miércoles Estuvieron ahí Por si llegaba antes ¿No? Y bueno Llegó Rosario Robles Una hora Una hora antes A la cita El juez llegó una hora después O sea también Se estuvo entonces Dos horas ahí Se disculpó Que Dijo él que era en relación A la logística Decía el juez Que era en relación A la logística Porque Mencionó Nunca habíamos tenido Tantos medios de comunicación Como el día de hoy Y entonces Todos ahí Con sus cámaras Con sus Este Micrófonos Y bueno Un caos El El juzgado Pero a nadie Se le impidió O sea todos estuvieron ahí Fue público Inclusive a la llegada De Rosario Hubo Ciudadanos ahí Que la agredieron Verbalmente Que le gritaron Corrupta Y bueno De todo Le gritaron a ella Entonces cualquier persona Puede ir Y puede presenciar La audiencia Si yo ahí Bueno Yo nada más Este No sé También la reserva De que tú quieras cerrar Porque ya tenemos Como unos 5 minutos Ya lo pasamos Pero es decir La verdad es que También vi que estuvo ahí La niña Y la niña dio Una que otra palabra A la hija de Rosario Robles Y en ese sentido No me ha llegado No me ha llegado esto O de plano Son cuates Que están pagados Y manipulados Pero uno debe tener El criterio De decir hasta dónde Por ejemplo Yo sigo pensando En la hija de Rosario Robles Y que la señorita No tiene ninguna culpa Aquí la que tiene problema Es la señora Rosario Robles La niña No tenemos por qué Estarla acosando Ni estarla agrediendo Ni estarla insultando Entonces son cosas Que nosotros también Tenemos que ir ya Como avanzando Como ir viendo Marcando diferencia Porque a mí de verdad Yo digo que Si en un momento Yo he tenido fallas Pues son mías Y a mí tendrían que Decírmelas No a mis hijos No a mi esposa O no a mi hermano O no a mi amigo Es a mí directamente Entonces en ese sentido Yo sí creo que Ya todos debemos De ir avanzando Porque lo vi en el caso De Rosario Robles Pero también lo he visto En el caso De otras personas Y digo por ejemplo Cuando es directamente La hija de Peña Nieto Cuando salga Y ataca Pues vas y Y le contestas A la chamaca Sonza Porque está insultando Pero si ella directamente La que te agrede Pero si no es así Nosotros deberíamos ser Un poquito Hoy mi invitación Mi reflexión A que seamos más respetuosos Con todos Independientemente De que partido O que funcionario sea Si yo considero Que el respeto Siempre debe prevalecer Está por encima De todo Y bueno Fin de cuentas Rosario se está presentando Si tiene una imputación Bueno Hay un procedimiento Y hay que darle seguimiento Que es lo importante Se le va a complicar A Rosario Se le va a complicar El día de mañana Lo van a ver ustedes Se va a vincular A proceso Y se le va a fincar Una fianza Ella va a pagar Esa fianza Para llevarlo por fuera Van a pedir medidas Precautorias Entre ellas yo creo Se le va a pedir Que vaya a firmar Mes con mes Puede solicitar Que se le ponga Un brazalete Inclusive O una Una Este ¿Cómo le llaman Cuando está en su domicilio Se me fue la palabra Ahorita Soga No, no, no Que está de manera provisional Detenida Pero en su domicilio Entonces ¿A la iglesia domiciliaria? Exactamente Entonces ahí Este Pueden ser alguna De las mías Precautores Que solicite la fiscalía Pero mañana va a ser Un día muy importante Y trascendente Ya estaremos el martes Platicando de ese tema Ya operan En todos los noticieros Lo que va a salir Y de ahí viene la transformación Que de este delito menor Se va a transformar A un delito mayor Ya platicamos De la defensa De lo que puede Promover la defensa también Entonces Es un juicio Digno y bueno Entonces Aquí hay que apretar Un poquito abajo Que estamos hablando De este De Emilio De Emilio Y de los cuatro Este De sus cuatro colaboradores Que tenía Hay que apretar Un poquito ahí Para que empiece Arriba a subir Como el globo Que tiene este aire Lo aprietas Y se infla de arriba Algo así Hay que apretar abajo Para que se empiece A inflar arriba Y entonces Va a ir saliendo Poco a poquito Todo esto De la estafa maestra Ya lo verán Y también Darle seguimiento A este caso Que nos menciona Pablo De Mauricio Razo A ver Que es lo que está pasando Con este cuate Y en un momento dado Ahora que tengamos Oportunidad Subirlo A la conferencia De prensa Con Andrés Manuel Y que nos dé Su punto de vista Claro ¿Qué está pasando con ellos? Sí, que nos informe A tiempo Pero ya estamos aquí Vamos a procurar Estar todos los domingos Con ustedes Echarle ganitas Y muchas gracias Por estar con nosotros Los que están en vivo Y por favor Si les gustó Les interesó Reenvíenlo A Facebook A todos los compañeros Y también en Youtube Compartan Y síganos En nuestras redes sociales Mañana En punto de las 5 de la tarde Mesa de debates Va a hablar De las votaciones En las elecciones En Argentina Y después Nuestro programa De puntos suspensivos Radio A las 7 de la noche Gracias Gracias Gracias